Le traigo un saludo muy especial de la lista violeta de los ferrocarriles Mitre, Sarmiento, Tren de la Costa y Roca. Cuando el 22 de febrero una formación del ferrocarril Sarmiento se estrellaba contra la terminal de 11 y morían 51 personas asesinadas, se puso a la luz de todos los argentinos el transporte en el que viajamos todos los días. Y hemos tenido una discusión porque hace años, años y años que venimos denunciando que esto podía pasar. Hablamos hace un tiempo de que se podía producir un cromañón ferroviario, pero es evidente que con las denuncias hechas no alcanzó porque el cromañón se empezó a producir el 22 de febrero de ese año con la tragedia y asesinato, con la complejidad del gobierno. La unión ferroviaria y la lista verde de Pedraza y todos los funcionarios de turno. Es por eso que este año todos los ferroviarios, pero no solo los ferroviarios, también el pueblo tenemos un gran desafío, que es volver a manos del Estado todo el tramado ferroviario a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. Se gasta solo en concesiones más de un millón de dólares diarios para tener trenes que no solo no funcionan y matan gente, sino que andan en el conurbano bonaerense porque son un negocio. Entonces tenemos la necesidad de unir en las elecciones que se van a dar a fin de año a todos aquellos compañeros que hace años nos pronunciamos en contra de la lista de Pedraza, que hace años nos pronunciamos en contra del manejo burocrático con que se maneja el sindicato y de la sociedad económica que existe entre el sindicato y los distintos gobiernos que se han sucedido. Es por eso que no solo llamamos a la unidad, sino a pelear todos juntos, todos aquellos que ya no estén con Pedraza, que siempre estuvieron en contra de Pedraza, a recuperar el ferrocarril y pelear porque el ferrocarril sea de una vez por todas 100% estatal con control de los trabajadores y de los usuarios. Muchas gracias compañeros.